En estos momentos me vine a la memoria del caso de Bernardo el Trevisano, el gran alquimista medieval. Sin hombre, comenzó hoy. Mas realizó su trabajo. Hizo la gran obra en 56 años. Pero, jóvenes, supieran aprovechar el tiempo. Lograrían realizar toda la gran obra en esta misma existencia. Desafortunadamente, como ya dije, se dejan marear por el frío hermoso de sus 18 o 20 o 25 años de edad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.